¿Cómo te ha ido? Porque aunque no nos habíamos visto habíamos intercambiado algunos mensajes sobre tu meta de leer la Biblia ¿Cómo te ha ido con eso? O sea, me gusta No, no es difícil hacerlo todos los días es como intento pero a veces como hoy salí ayer ni siquiera entrené hoy entonces sí, no tenía ganas de hacer mucho pero al menos he trabajado hasta que ahora trabajé cinco o seis horas entonces si a veces no hago todo lo que yo quiero pero yo hago las cosas importantes no importa, ¿no? entonces a veces pasa cosas o no puedes hacer algo entonces yo soy bueno de crear reglas y necesito hacer todo al cien por ciento o sea, si yo no hago me decepciona y eso no es bueno porque si como o sea, debes tener un estándar alto obviamente pero es como si haces lo más importante no importa si algunas veces no puedes hacer todo ¿no? entonces hay que ser un poco amable con su mismo a veces yo soy un poco mal de eso claro mira que una vez yo escuché como una reflexión de que nuestro tiempo es como como una caja un balde un recipiente al que tenemos que agregarle piedras y arena la arena representa las cosas pequeñas de entretenimiento diversión que son importantes pero no lo más importante y las piedras representan las cosas más importantes como el trabajo como el descanso pues dormir en la noche como el ejercicio etc entonces decía si tú primero pones la arena y después pones las piedras o las rocas no van a caber en este recipiente pero si tú primero pones las rocas y después la arena la arena se va a meter entre las rocas y te va a caber todo entonces es justo lo que tú acabas de decir las en el nuestro tiempo que es es limitado porque últimamente entre más ocupaciones pasa más rápido si primero haces lo más importante vas a tener tiempo para las cosas menos importantes pero si le das la importancia a cosas que no son importantes pues no te va a quedar tiempo para lo que realmente es importante sí sí es a veces es difícil con todo pero eso es la vida pero sí o sea no hay que ser siempre que vas a la iglesia o sea yo no siempre hago tal vez a veces no hago por un mes seis semanas pero está ahí en mis pensamientos ¿no? y es como un proceso acercarse más ¿no? o creo que he escuchado no es tú que estás acercándote es como Dios que está pero porque tú se lo estás permitiendo o sea es un proceso de los dos el que tú quieras leer la Biblia y conocer más sobre Dios es que tú estás tomando la iniciativa y si tú tomas la iniciativa él se acerca pero si tú no tomas la iniciativa él no se acerca entonces tú estás dando la oportunidad para que él se acerque a ti sí claro o sea tienes que escuchar ¿no? o hacer lo que es necesario pero a veces estoy pensando un poco como donde empiezan nuestras voluntad o no ¿no? si él es como omnipotente y literalmente está mostrándote todo o sea que que hay un sentido con todo es difícil a veces como saber o sea dónde empieza tu voluntad o no o si realmente es tu voluntad o es algo que es ya como determinado ¿no? ¿qué opinas tú sobre eso? bueno la Biblia dice de hecho tú estuviste leyendo fue Proverbios y Eclesiastes ¿cierto? sí he leído Génesis la parte después y muchas veces los Proverbios bueno después de Proverbios está Eclesiastes que también tienen como mensajes sabios y en Eclesiastes ¿cuál parte? Eclesiastes tienes que tener cuidado porque está Eclesiástico y Eclesiastes yo me refiero a Eclesiastes aquí hay una frase que habla sobre el suceso imprevisto entonces dice que en nuestra vida se pueden presentar sucesos imprevistos lo que significa que no siempre las cosas salen como tú quieres así que en base a esto yo puedo concluir que no está todo escrito o sea no tenemos un destino escrito sino que cada quien se hace su propio destino cada quien toma las decisiones que lo dirigen hacia cierto lugar y Dios no ha predeterminado eso en tu vida porque eso sería violar tu libertad de decisión entonces todos tomamos nuestras decisiones y creamos nuestra propia voluntad pero por supuesto la voluntad de Dios sigue siendo que lo tengas en cuenta a Él en todos tus caminos en todas tus acciones tus decisiones y te va a ir mejor pero tú te creas tú te creas ese camino que te va a llevar hacia el lugar al que quieres ir si yo voy a lograr o sea lo que quiero o sea o qué que estás preguntando no, no, no te estoy preguntando te estoy diciendo que esa voluntad que Dios tiene para ti depende de tus decisiones no es algo predeterminado escrito ya delimitado porque eso sería violar tu libertad de decisión y todos tenemos libertad de decisión sí sí supongo solamente no, no es como no estoy seguro de eso todavía pero es obviamente más más chévere si tenemos o al menos vivimos como tengamos la voluntad no no tenemos mucha opción pero a veces me pregunto como donde empiezan nuestras elecciones realmente porque hay o sea han medido esto en la la ciencia que o sea tú puedes medir algo que es como pone el caso que hay determinismo que antes de tú haces algo consciente tú puedes medir que ya está pasando como en tu cuerpo tú puedes medir eso en una forma ¿no? entonces personas usan eso como un argumento porque es como determinado pero yo no sé pero yo creo que la mejor forma es vivir como si existiera al menos el Dios incluso si no crees o no y lo interesante es que no son tus palabras que importan es importan cero por ciento es como tú actúas en el mundo porque yo sé artistas que dijeron que eran como Tate por ejemplo que es muy famoso en el mundo y es muy los gobiernos no le gustan digamos porque hablan mucho de las personas en poder etc ¿no? y al inicio cuando volvió muy extremamente popular fue como la persona más googleada en el mundo a un momento y al inicio en sus videos habló sobre yo soy ateista ¿no? ateo ateo y tenía el mismo éxito como ahora ¿cierto? o sea como es como un hombre como actúa todo que ha logrado o sea es impresionante realmente pero su vida no es tan diferente o sea si es diferente porque los gobiernos quieren matarlo o ponerlo en cárcel pero siempre o sea la vida su vida que era lo mismo incluso si estaba diciendo que era ateo ateo porque sus actuaciones fueron acciones fueron los mismos entonces no eran sus palabras que era ateo fueron sus acciones y luego volvió no sé era católico o algo así ¿no? por un rato y después cambió como islam ok pero sí estoy de acuerdo las palabras no valen de nada lo que valen son tus acciones entonces no hables mucho actúa sí exacto las personas les gusta mucho hablar y decir lo que piensan o como buenas personas son o muestran tengo un buen corazón o soy muy progresivo o todo eso ¿no? que es mostrar algo por el mundo pero no 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 lo viven ¿no? correcto y vivirlo es lo que marca la diferencia en tu vida y en la vida de los demás de hecho el otro día escuché que lo lindo en la vida sería decir que si yo muero mañana dejé un impacto positivo en la gente y ese impacto positivo se logra con mis acciones no con mis palabras que las personas digan Stephanie era y digan cosas positivas de mí por las acciones que realicé eso sería algo pues una de las cosas que queremos alcanzar todos los seres humanos y para eso ¿puedes como apagar la cámara y otra vez? tú ¿cómo fue? aquí estoy sí ahí ahí está sí 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 entonces sí en eso en eso estoy de acuerdo contigo y yo pienso en mi perspectiva y lo que he aprendido de mi estudio de la Biblia es que la voluntad de Dios para nosotros es tenerlo a él en cuenta como cada decisión que tomemos en la vida tener en cuenta los consejos que Dios me da porque finalmente Dios es mi creador porque no estoy aquí por casualidad se necesitó un diseñador inteligente que me creara y a todos los seres humanos entonces él es el que mejor sabe qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer ante las situaciones de la vida yo pienso que la Biblia es como ese manual de instrucción de los seres humanos entonces tenerlo a él en cuenta en mis decisiones es la voluntad de él para mí y si lo hago me va bien y tengo un propósito sí exacto entonces hay una ayuda mucho hay una cita o cuota cuota se llama así cita no cita en esos proverbios que me gusta es como es muy conocido es como la sabiduría sabiduría empieza con el asusto del Dios o el temor del Dios el temor de Dios ¿qué piensas sobre eso? o sea ¿qué es tú? sí bueno el temor de Dios no se refiere a tenerle miedo a Dios sino es un temor respetuoso a desagradarlo como el temor que le tienes a tus papás que en realidad es el respeto por no hacer algo que no le gusta por tenerlos contentos es verdad porque si tomamos en cuenta vuelvo y te digo lo que Dios piensa sobre lo que está bien y lo que está mal para mí me va bien y si me va bien soy sabia porque la sabiduría es la capacidad de poner en práctica el conocimiento las acciones es lo que hablamos entonces si yo hago eso pero el conocimiento que tengo se basa en la palabra de Dios lo pongo en práctica o sea tome en cuenta lo que para Dios está bien o mal me va bien soy sabio y vivimos mejor sí estoy de acuerdo porque si el temor si tienes eso en cuenta en relación de tus acciones digamos que no quieres decepcionarte decepcionar lo que es la misma cosa en una forma es si tu vida va bien es como funciona es muy básico realmente pero más difícil en práctica obviamente claro claro pero está bien tener una base y para eso están esos consejos que están en la Biblia esa esa guía que te ayuda a saber qué hacer porque muchas personas no tienen una guía van por la vida como como si tú vas a una terminal de autobuses y vamos a coger cualquiera pero si tú tienes una guía un camino específico por el que quieres ir pues pues todo cobra sentido ¿no? sí es como un libro de de valores ¿no? un sistema de valores literalmente y si lo sigue tu vida va a mejorar y por eso creo que es como el enemigo número uno en muchas países en Europa porque si destruyes el Dios o como que es todo está ahí destruyes todo ¿no? y es mucho más fácil crear problemas por las poblaciones ¿no? sí bueno tú sabes que yo soy testigo de Jehová y es muy triste pero en algunos países en Europa y en Asia nos consideran ¿cómo se dice? extremistas por sí como secta en inglés como una secta sí por simplemente querer poner en práctica lo que dice la Biblia somos somos unos delincuentes sí pero bueno en este mundo lo que es bueno parece malo y lo que es malo lo pintan como bueno entonces pues no pasa nada sí exacto solamente hacer lo opuesto de los medios dicen los gobiernos sí tu vida va bien correcto pero bueno Pontus me alegro mucho verte hoy de verdad me alegro mucho conversar contigo después de tanto tiempo esperemos que la próxima vez no sea tan lejos bueno nos vemos feliz tarde chao 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 Gracias.